¡Suscríbete al canal! 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 allá de lo más atravesada. Claro, claro. Alero tocaba el bajo con Manny. O sea, ustedes tocaban con Manny y Giovanni. En ese tiempo Alero empezó primero que yo con Manny. Manny. Pero lo que éramos músicos, tú me entiendes, no teníamos este... La inspiración de ser cantautor, ser líderes de su propio conjunto. Exactamente. Y fuimos trabajando, dándonos a conocer como músicos. La cuestión fue que en poco tiempo, gracias a Dios, escogimos casi todas las agrupaciones que había por aquí cercanas, como de más nombres. Y ya nosotros éramos también músicos de nombre dentro de esta región. Sí, pero tú cuando empezaste entonces a tocar la güera, que fue en el tiempo que yo comencé a ver el trabajo de ustedes aquí en la zona fue con Aleiro. Con Aleiro. Con Aleiro se dio una oportunidad. Nosotros nos fuimos a vivir para Santiago. Se nos dio una oportunidad, nos hicieron un contrato con un muchacho llamado Chanel. Nos fuimos todos, mis primos, mis hermanos, a trabajar para Santiago. Una buena oportunidad. Esa fue la primera oportunidad que te tuvieron como cantante, como músico. No, como músico ya, como músico ya vamos a decir, un poco destacado ya, con un poco de nombre. Nos fuimos a vivir para Santiago. Se nos dio una oportunidad. Tuvimos un contrato con una vainita, tú sabes. ¿Qué edad ustedes tenía cuando eso? Porque tengo entendido que Aleiro era muy joven para ese tiempo. Sí, andábamos entre los 16, 17 años, 15 años. Sí, andábamos por ahí. Un talento muy fuerte. Claro, pero te estoy hablando de un grupo completo familiar, excepto Chanel, que era el dueño de la agrupación. Entonces estuvimos trabajando con él. Luego de un tiempo que estábamos trabajando con Chanel, pasaron cosas, tú me entiendes, como pasa con cualquier otro proyecto. Se desbarató ese grupo. Dejamos de trabajar con Chanel. Entonces, la disquera que estaba trabajando en Chanel, nos reunimos, hicimos un proyecto entonces con Aleiro. Ese fue el proyecto que ya te dio el boom. Sí, no, que le dio el boom a Aleiro. A Aleiro. A Aleiro, sí. Y empezamos a trabajar con Aleiro y ahí fuimos trabajando con Aleiro. Tuve una buena aceptación a nivel nacional. Ese muchacho. Y yo tocaba cuira y hacía curo. Yuri, pero para ese tiempo, tú no era, no era, no tenías el físico que tiene hoy en día. Tú eras más gordito. Sí. Usted era más pago nudo. Tenía el pelo largo. Dime, ese cambio entonces, ese cambio físico, ¿qué trajo eso, Yuri? Tú sabes que uno tiene que innovar, uno tiene que trabajar en la música. ¿Tú esperaste? Hubieron cositas. Pero qué tipo de cositas, porque la gente quiere saber. No. No simplemente el artista que se para e imprenta esa fuerza a la hora de interpretar una bachata. ¿Qué tipo de cositas tú hiciste para obtener este físico que tiene hoy en día? No, estuvimos, como ya, tú me estás hablando de físico, yo estaba viviendo ya en la ciudad de Nueva York. Entonces, subí un poco de peso, tú sabes, me estaba viendo afectado tanto a nivel físico como también a nivel de salud. Y tuve que someterme a una cirugía bariátrica. Y ahí nos pusimos heavy, tú sabes. Mejor. Claro. Yuri Swing, ¿qué significa Raulín Rodríguez, el cacique para ti? Raulín Rodríguez, el cacique significa para Yuri Swing, el padre artísticamente hablando. Ese viene siendo tu padre. Artísticamente hablando. ¿Tú tocaste con él, su profesión? Sí, duré varios años, unos seis años trabajando con Raulín Rodríguez. ¿Qué tocabas con él? Guira. ¿Tú siempre fuiste a Guira cuando fuiste a música? Sí, claro. ¿Guirero y hacía el coro también? Sí, Guirero, sí, hacía voces. Así mismo. Pero tú, Manny Giovanni, Aleiro y Raulín. Sí, no, hay mucho más bachateros también. Sí, pero duraste más en una agrupación que en otra. Sí. O sea, hay unos que te contratan por una noche. Claro, claro. Porque le falta un guirero, se enfermó alguien. No, yo siempre en la ciudad de Nueva York, él siempre estaba cubriendo giras. Sí, sí, sí. Pero vamos a dejar esa parte de Nueva York, porque es otra parte que quiero tocar. Ok. Yo quiero que tú me hables, ¿cuál agrupación aquí a nivel nacional fue la que te dio como esa fuerza de tú desarrollarte más? La que tú dices, con esa agrupación yo me convertí en un músico y en un cantautor. Ahí fue que yo me desarrollé, ahí fue que yo me sentí que yo subí otro escalón. No, Raulín Rodríguez, Raulín Rodríguez, indiscutiblemente, esa fue la oportunidad que Dios me dio y él también, para uno, tú me entiendes, a nivel ya nacional, uno darse a conocer como músico. como músico, porque tú sabes que la parte ya artística de ti como solista, eso es una parte tuya, que tú eres el que tienes que encargarte de hacer tu propio trabajo, para entonces tú me tienes que crecer. Pero háblame del momento donde tú dijiste, te dijiste a ti mismo, Yuri Swing, tú tienes que ser cantante, no corista, no músico. Eso se dio a través del tiempo con la misma gente, con los seguidores nuestros. Uno tomaba el atrevimiento de cantar una bachatica, una vaina, tú me entiendes, en fiesta y cosas. Entonces siempre la gente me decía, tú puedes, Yuri, tú cantas demasiado bien. Y yo veía gente entregado a mí, entregado a mi trabajo. Le decía yo a mis hermanos, a Elvis, que está aquí, yo creo que yo lo puedo hacer bien. y me decían, sí, tú estás bien, tú estás bien. Entonces así fuimos trabajando y fuimos desarrollando ese talento, tú me entiendes, que gracias a Dios, ahora tú me entiendes, se está convirtiendo en una sensación. Gracias, le damos a Dios. Así es, Yuri. Entonces quiero tocar ahora la parte Nueva York, Estados Unidos. No Nueva York, sino Estados Unidos. Estados Unidos. Por cierto, ¿en qué ciudad tú residues allá? Actualmente estoy residiendo en la ciudad de Nueva Jersey. Nueva Jersey. Sí. ¿Es dominicano allá? Sí, muchos. ¿Cómo surge la oportunidad de tú viajar hacia Estados Unidos? La oportunidad se da en el 2009 con el cacique Raulín Rodríguez. ¿También? Sí, sí. ¿Es tu padre? Sí, no, Raulín Rodríguez tiene una parte clave dentro de mi vida. En superación, dentro de la bachata, dentro del género, dentro de todo, Raulín. Yo te dije que mis padres musicalmente eran. Bueno, entonces tú viajaste por Raulín, no por tu esposa. No. No. Primero, déjame decirte, yo viajé por mi talento a través de Raulín Rodríguez. Es bueno que te aclare eso, porque el que no sabe, dice, Yuri se buscó una viajante para que le haga su visa y se fue. No, no, no fue así. No fue así, entonces fue por Raulín a través de tu talento como músico. como músico porque Raulín no va a llevar a nadie para allá, sin ningún tipo de compromiso laboral. Estamos trabajando, el hombre le gustó el trabajo, entonces. ¿Dónde conociste tu esposa entonces? Mi esposa, actualmente, la conocí en Nueva Jersey. Nueva Jersey. Sí. ¿Pero a través del trabajo con Raulín? No, ya no trabajando con Raulín. La conocí ya en fiestas mías, así en los bailes. Yo recuerdo que estaba tocando una fiesta privada a unos amigos, ella en Nueva Jersey, en Patria, en Nueva Jersey. Y ella estaba ahí y yo estaba cantando y ella me miraba mucho y yo la miraba, estábamos como intercambiando miradas. A través del vaso. Sí, ¿para qué te digo más? Yuri, entonces, te fuiste a Nueva Jersey. Entonces, allá, ¿cómo las personas comenzaron a anotar tu talento o a buscarte para contratarte porque tú eres uno de los muchachos del patio? ¿Qué más fiesta hace allá sin tener ese sonido de que hubo una pegada y nada de eso? sí, sí. No, gracias a Dios, tú sabes que cuando tú estás trabajando con una agrupación del calibre de Raulín Rodríguez, tú conoces muchas personas, tú te ligas con personas de alto calibre. Tenemos acá, en esta parte, los conectados, contactos. Exactamente, entonces, uno va creando su plataforma desde abajo y llega un momento y tú dices, déjame tocar esta parte, déjame tocar esta puerta. y gracias a Dios, tú me entiendes, tampoco te voy a decir que es fácil, es bien difícil, no es tan fácil. Estados Unidos es una ciudad demasiado difícil porque allá están todas las nacionalidades juntas, tú sabes. ya se paga todo, aquí también se paga todo pero no se hace esquivo loco, a veces. No, ya tú sabes pero ya esas ciudades son mías, gracias a Dios. Entonces, ya cuando tú comenzaste a acoger ese sonido allá que las personas acá en tu pueblo, en esta zona, comenzaron a notar que tú tenías ese sonido tan fuerte allá en los Estados Unidos, comenzaron a llamarte para decir, Yuri, una fiesta aquí, ¿cuándo viene? Sí. Ahí empezó todo. Hice una gira en el 2015, ¿puedes ver a Elvin? ¿2015? Sí, el recibimiento de Yuri Swing aquí. Por primera vez, luego de su partida. Cuatro años sin venir a este país y fue todo un éxito, gracias a Dios. Entonces, de ahí en adelante, la gente, tú me entiendes, se interesó mucho por nuestro hombre y por nuestro trabajo. Oye, interesante historia, Yuri, pero vamos ahora a la parte actual, Yuri, a la parte actual. Sí. Tú, ahora, recientemente, tuviste una gira de promocional, ¿o tienes? Tengo, tengo. Tienes, porque no había terminado todavía. Yuri, explícame, ¿cómo te ha ido en esa gira? ¿Cuántas fiestas has hecho? ¿Cuántas te faltan? ¿Cómo está el precio? Bueno, tú sabes, como me conoces, esa pregunta, tú eres testigo de parte de la misma pregunta, porque tú sabes que desde que llegué a este país no he descansado, estoy hasta un poco fúnico, porque he estado trabajando día a día, día a día, entrevista, medio de comunicación, televisión, programa en vivo y fiesta diario, gracias a Dios, todo el mes de diciembre, esta noche, e incluso teníamos dos actividades de hoy. ¿Hoy 31? Hoy 31. ¿Y la familia? Eh, tú sabes. Ellos testen porque su hijo esté bien, pero ellos están bien también. Sí, ahorita vamos para una comunidad de arriba, Laguna Salada. Laguna Salada. teníamos dos, pero cancelamos uno, porque los muchachos estamos agotados. Nos quieren disfrutar de la familia. Claro, claro. Oye, pero tú que estás cancelando, estás cobrando bien. Háblame del precio. No está yendo bien. Háblame del precio. Estamos trabajando bajo el sello Constructora Santana. ¿Constructora Santana? Sí, ellos son los que se encargan del precio. Ellos me dan un por ciento a mí, yo no sé de eso. Samuel, ¿dónde está Samuel? Que me hable del precio, entonces. Ellos son los que saben del precio. Yo quiero pertenecer a esa compañía, entonces, porque también. Vamos a hablar de eso. Ok, ok. Digo conmigo, no hablar con Elvi y con Samuel, esos muchachos, que te hagan nómina. Háblame de los otros bachateros. ¿Qué tal el apoyo? ¿Simplemente Sraulin? No, no. Tengo muchos, muchos bachateros, colegas, que de verdad me han brindado un buen apoyo de corazón. Por lo regular, vemos que los bachateros, merengueros, no colaboran. Hay poco feature. Yo puedo decir, yo podría decir que eso no existía antes. Ya hay un antes y un después dentro de la bachata. Sí, pero no tan después. Porque recientemente yo vi que una bachata que tenía 18, 20 años que había salido, se pegó, que fue Elizabeth y se le hizo un remix con Alex Bueno. Sí. José Manuel Quintana le hizo el remix con Alex Bueno, pero eso no se ve en los otros bachateros. Cuéntame, ¿qué otros bachateros has visto haciendo un remix? No, es que existían como, ¿qué te digo? Vamos a decir fallos, porque todo el mundo tenía como, yo soy yo, yo sé esto, pero existe, existe lo que se llama un verdadero artista que vino y ya y rompió todos esos esquemas y se llama Romeo Santos. Un verdadero artista. Claro, Romeo Santos. Romeo Santos. Romeo Santos. Cuando yo digo un verdadero artista, la palabra artista la tiene él en todo sentido de la palabra. Un hombre súper intérprete, un súper animador, un hombre que de verdad se entrega al público y si hablamos de escribir letras, es un hombre que no tiene comparación con Número uno prácticamente. Exactamente. Entonces, esa parte humilde que tiene Romeo Santos de venir a entregarse a la República Dominicana, hacer un disco completo con nuestros artistas dominicanos y convertirlo, tú me entiendes, a cada uno de ellos que eran unos artistas, tú me entiendes, que incluso había muchísimos que estaban apagados. Hablar de un Kiko Rodríguez seis meses atrás o siete meses, de verdad, no estábamos hablando de nadie, quizás, ustedes que son jóvenes, hablar de tu programa Talentos sin Sonido, tú sabes, tú le hablabas a cualquier joven de eso, de Kiko Rodríguez, te vas a decir quién es ese, no, pero tú le hablas hoy día de Kiko Rodríguez, es el duro. Muy interesante este tema, pero quiero que sigamos con el tema luego de una breve pausa. Yuri, entonces, Romeo Santos, Romeo Santos, ¿qué te parece entonces ese álbum, ¿cómo se llama? Utopia. Utopia. Sí. ¿Qué te parece todo eso que le hizo en buscar a los bachateros más reconocidos del país prácticamente y unirlo? Sí, a pesar de del talento que tiene cada uno de esos bachateros y son los pioneros de nosotros, los nuestros, esos son los bachateros que de verdad merecen mérito de nosotros los dominicanos. Tú tienes que ver la parte como de esa humildad que tuvo Romeo, un hombre mundialmente famoso que puede hacer o no hacer y no le resta ni le suma porque ya el hombre está en el top y Romeo venir a República Dominicana a invertir su tiempo y hacer ese álbum para darle para darle ese ánimo a esos bachateros y subirlo tú me entiendes y equilibrarlo a cada uno de ellos. Yo creo que eso no tiene precio. No, yo pienso que Romeo con eso quiso hacer algo que hace mucho y soñaba. Claro, claro. Él soñaba con eso porque ya en la bachata ¿qué no ha hecho Romeo? Sí, pero también quiero decirles a esos bachateros a nuestros colegas bachateros que por favor también se suman deben ustedes también hacer lo mismo Raulín Anthony Santos Joe Everas Zacarías Ferreira Elvis Martínez el mismo Kiko Rodríguez si ustedes tuvieron la oportunidad de grabar con Romeo Santos de tener esa oportunidad ahora mismo de estar en el top esos tigres ya van para los premios los nuestros premios billboard otros niveles denle la oportunidad a estos jóvenes que también tienen un sueño vamos a darle la oportunidad a estos muchachos que están subiendo que están cogiendo mucha lucha la misma que ustedes cogieron también en esos tiempos denle la oportunidad existen los featuring eso no le quita tiempo a ustedes vamos a trabajar con nuestro talento para que nuestra bachata permanezca para siempre porque ustedes saben que todo es por tiempo y por género el género de ustedes de bachata no estoy hablando del género sino del género de tiempo ya el tiempo de ustedes ahorita pasa y si ustedes no tienen relevo entonces el género que ustedes aman se va a caer ejemplo de eso el merende claro vamos a trabajar con los muchachos nuevos con los talentos nuevos vamos a trabajar animando a esos muchachos a que sigan trabajando y velando por sus sueños incluso aquí está un ejemplo de ustedes Yuri Swing vamos a trabajar Yuri hay una queja contigo las personas se quejan mucho tiran mucho por las redes y siguen y siempre se quejan se quejan que pasa con tu imagen no hay un video de Yuri Swing no hay un video lirio tampoco de Yuri Swing Yuri que pasa ahí lo que pasa es lo siguiente nosotros estábamos enfocados en lo que es el disco ya terminamos el disco completo ahora vamos a trabajar lo que es imagen y video que tú mismo vas a ser parte de ese trabajo también así que esperenme que venga el 2020 es mío Yuri Swing cuida con eso y si te digo que hay Swing ay Yuri mira antes de terminar quiero que tú termines con un verso de algo nuevo que tú tengas o una bachata que tú tengas que haya montado en el estudio el tema de promoción que estamos promocionando se llama a través del vaso está en todas las plataformas digitales tú me vas a terminar con eso quiero que den tus redes sociales adiós arroba Yuri Swing oficial Instagram Yuri Swing Facebook y Yuri Swing oficial nuestra página de YouTube ¿cuándo te vas para Estados Unidos nuevamente? ya a principio de enero ¿cuándo vuelves? no yo soy de aquí ¿cuándo vuelves de aquí? sí entonces el método de promoción ¿cuál será? de ahora en 2020 adelante no trabajar incansablemente a nivel de redes a nivel de emisoras a nivel televisivo hasta lograr el objetivo ¿tienes tu equipo? tú eres parte de eso también así que ya no sabes la gente estamos trabajando incansablemente en 2020 mío un consejo para los nuevos talentos de bachata y de música en general también puede ser urbano para que lleven su carrera de una manera limpia sin tener que dañar a los demás sí trabajar con el corazón trabajar velar por tus sueños sigue luchando por tus sueños que es verdad hay un obstáculo el obstáculo te lo pones tú hay que seguir trabajando uno si se cierra esta puerta te preocupes de que más adelante se van a abrir dos o tres más sigan trabajando esto no es fácil la fama no es para todo el mundo si fuera así entonces todo el mundo fuera famoso vamos a seguir trabajando por nuestros sueños hasta la última hora hasta el último minuto hasta el último segundo porque el que no lucha de verdad no va a conseguir rugir bueno bien desearle una feliz navidad feliz año nuevo 2020 y vamos a terminar entonces con un verso bonito de la voz más alta que tiene la bachata de la línea noroeste yuri muchas gracias por tu vida gracias a ti oye como dice me he enredado tanto en enamores se llama mujeriego a ver te voy a hacer un ching de la otra mejor dale dime cantinero tú sabes de penas a los cuantos tragos me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor que no vuelva porque yo no quiero saber de su vida recordar sus besos solo me lastima a través del vaso yo la sigo viendo porque como un loco la sigo queriendo eso ay yo la sigo queriendo a través del vaso